fuera como por seguidores, pero es real todo lo que está pasando saludos desde Ecuador, te amo, yo también te amo pero yo hoy me levanté como más tranquila que nunca, como como no sé, como con una paz porque lloro mucho si algo que ustedes tienen que saber de mí, que yo siempre oro tú me veas a mí tranquila en una equina como así y júralo que yo te voy hablando con Dios en ese momento en Perú son las 4 y 20 de la tarde y allá, ay aquí también justamente ¿cuándo te puedo visitar? cuando quieras, ven y fíjame hola, hola, hola mi amor saludos desde Panamá yo ayer bebí tanto, pero tanto que me levanté y tengo como una resaca y me tuve que levantar súper temprano porque tú sabes, hay que hacer la diligencia hay que pagar los biles, hay que pagar el carro, hay que pagar la renta hay que pagar todo entonces yo estaba el día entero señores, yo no estoy en una relación con nadie ni quiero estar en una relación con nadie ni digan lo que digan, yo no voy a volver con nadie o sea, yo estoy en un momento de encontrándome el 2019 fue muy fuerte para mí y este 2020, yo no me voy a estresar la vida por nadie mi amor yo soy muy feliz conmigo no dejes que los malos momentos inunden tu mente no mira que ya ni llorar me sale, como que se me olvidó pagar un ticket que me dieron y me acabo de ver el mensaje yo solo quiero que seas feliz yo también, o sea mi alma está cansada yo estoy emocionalmente, físicamente mentalmente, yo estoy cansada yo solamente quiero como ser feliz de verdad como que salir de toda esta vaina este año es semi real metal yo quiero ser feliz de verdad tener paz de verdad comienza de cero yo no entiendo como la gente me puede decir que vuelva con él please mandale saludo a Dafne, Yoelis y Leslie y Ashi hola, les mando saludos no sé si lo pronuncié bien pero las quiero nosotros estamos aquí mi amor y te vamos a amar sin pedirte nada cambia y sin condiciones te amo para siempre yo también y también estoy aquí para ustedes sin condiciones y lo amo para siempre tú sabes que tienes nuestro apoyo gracias sí yo estoy como este año es momento de hacer la cosa bien de de verdad trabajar por nuestro sueño de no dejar que la situación en nuestra vida no 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 desvíen del cual es realmente nuestro propósito y realmente yo he orado mucho y la cosa que salen de mi vida no es que por casualidad sino es porque Dios quiere las cosas son como Dios quiere y yo he estado como limpiando mi energía últimamente y hay cosas que han pasado que quizás yo fui ok yo soy una loca pero puede ser que por esa misma cosa que yo he hecho por la fe que yo tengo por mis oraciones por por todo o sea yo le oro a Dios siempre que me ayude que me guíe que limpie lo que no es para mí y eso es lo que él está haciendo yo le dije que aunque me duela aunque yo aunque me parta el alma aunque llore por un año no me importa pero si algo no es bueno para mí no que note mi vida mejor ya porque primero yo después yo y tercero yo y cuarto mi perro kill me kill me what is you doing papa what is you doing mi amor te amo siempre nuestro apoyo siempre que nada te desvíe exacto uno no puede dejar o sea esto no es lo único triste que me va a pasar en la vida y realmente esto no es nada han pasado en la vida uno pasa tantas cosas y son situaciones de las que uno tiene que aprender y ser más fuerte esta no es yo creo que esta no puede ser y que la última la última vez que yo me rompe el corazón a veces los amigos te rompen el corazón a veces hay situaciones que le rompen el corazón a uno uno simplemente tiene que ser fuerte uno no se puede volver loco a veces con los pensamientos y las emociones porque a veces en la mente a veces nosotros mismos nos juzgamos demasiado y somos muy malos con nosotros mismos y no nos dejamos avanzar nos estancamos pensando y repitiendo y repitiendo la cosa mala que hicimos si Jonathan dile a Cheney que traiga la carne vamos a un cocinado aquí y y nos amo y exacto no es el único hombre en el mundo y ya yo no sé ni siquiera si yo quiero estar con un hombre yo quiero estar sola y si me nace puedo salir así conocer a alguien porque tampoco me voy a voy a conocer una relación tan rápida como hice esta vez porque eso oh my god yo creo que ese fue mi primer error mujeres aquí yo estoy hablando con ustedes como que somos hermanos como que ustedes están en mi vida porque yo yo soy así pero es verdad es verdad o sea hay veces que uno se lanza saludito saludito oasis rent a car me encanta todo lo que haces gracias volverás con el no como hay situaciones horribles hay personas que iluminan tu camino brillas siempre con tu luz hermosa que transmite sigue así y así eres perfecta gracias yo te puedo agradecer realmente muchas personas porque ustedes se preocupan tanto por mí me dicen tanta cosa bonita que ustedes son como un apoyo muy grande para mí emocionalmente y que yo no los voy a decepcionar yo voy a hacer la cosa bien este año yo quiero hacer la cosa bien este año y aunque fallo que yo soy humana también hay que dejar de culparnos a veces que uno falla pero no no son cosas tan grandes así la gente ya fuera súper cruel este mundo está y yo siempre lo he dicho yo era una persona que siempre me mantenía como en mi casa en mi círculo yo siempre grababa en mi casa yo nunca salía yo estaba como estancada no estancada sino que yo le tenía miedo al mundo de afuera a mí no me gustaba salir de mi casa so este año que me mudé hace como seis meses decidí como viajar mal me desacaté un poco salí mucho y mira lo que pasó ahora si yo me hubiese quedado en mi casa y no hubiese ido a explorar el exterior bueno muchas cosas buenas pasaron realmente por yo salir de mi comfort zone so no es malo tampoco porque cuando tú sales de tu casa como que algo se le pega a uno aunque sea una galleta pero algo pero también se te pegan cosas situaciones que a veces que uno no lo sabe manejar y la cosa mía que yo yo no sé decir ni siquiera que no o sea yo soy de la persona que si yo tengo cinco pesos y tú necesitas esos cinco pesos y tú me lo pides yo no sé decir que no yo soy como muy yo soy como yo soy entonces eso hace que a veces yo tengo situaciones que a veces yo no las sé manejar porque porque yo sé como yo soy y este año simplemente nada todo es una lección vamos para adelante yo no le tengo rencor a nadie yo perdono cualquier cosa esto no es personal esto es algo ya que conmigo misma que yo estoy pasando un proceso conmigo misma y que no no puedo estar como alrededor de personas así porque yo no estoy bien para yo estar con nadie yo necesito sanarme antes de yo estar con alguien porque es un error y eso es lo que muchos hacemos que por despenso que por esto me voy tenía este novio me engañó me voy con otro está súper mal porque es que tú tienes que sanarte y no es bueno para tus emociones mentalmente eso no es bueno para nadie y yo me estoy dando cuenta de de la verdad o sea analizando todo a veces uno tiene que tomar y ver la cosa desde afuera porque uno también comete errores yo no nada más no puedo culpar como a una sola persona so yo necesito leer alimentar mi alma alimentar mi conocimiento y ser mejor persona y ya ese es mi meta este año y hacer muchas cosas buenas por todas las personas que amo y dar lo mejor de mí al final del día este no es el único error que me va a pasar en la vida señores yo vivo cagándola siempre así que excuse me excuse me perdón soy una soy un humano yo vivo cagándola a veces me pongo triste yo soy como yo soy y si no te gusta no me importa pero este año sí voy a dar lo mejor de mí y si me caigo y tropiezo pueden reírse pero ni crean que yo no me voy a parar y voy a seguir excuse me este año ese es como mi mood como que hay veces que yo cometía un error antes y yo me ponía como a pensar en ese error y este año yo no voy a dejar que eso pase cometí un error ok quien no ha cometido un error en el mundo levante la mano a todo el mundo verdad ok no juzgo a nadie tampoco suelten o en manda no me juzguen a mí si quieren júzguenme porque en verdad a mí no me importa pero el punto es que vamos a seguir para adelante los amo mucho bye ok Gracias.